Y ahí tenemos a la categoría Procesa 5 y 6 y ya veis el porqué, ya veis la distancia que sale acá Carmen en media recta. Carmen Morillas del equipo Southbikes con ese ritmazo increíble. En primera posición Carmen Morillas y Bayern desde Durkheim del Club Southbikes. Esa segunda es para Alda Ara Lozano del equipo Factory 14 y esa tercera posición es para Blanka Jezierska Pelsota, las más pequeñitas de la competencia hoy aquí en Patul.